¡Suscríbete al canal! 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 Si le gano Es aquí lo interesante Si le gano a Vegeta Ya con eso se va Goku Y se va Vegeta O sea, aquí lo que tengo que Focusearme es a Vegeta Ese fue el error que cometí Me estaba focuseando a Goku cuando debo focusearme solamente a Vegeta Ah, no mami Es que no tengo vida, wey Ya no tengo vida, cabrón O sea, me bajan un chingo de vida Pero mira, esto es a prueba y error Esto es a prueba y error O sea, se va a hacer tarde o temprano Se va a hacer, de que se va a hacer, se va a hacer Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada, puta madre Ay, no mames La imagen asada la tendría infinita, no No, no la tengo Ahorita veo si gasta Además, está muy cabrón este reto, wey ¿Quién me dejó este reto? De verdad, o sea Está muy cabrón Muy, pero muy cabrón Neta, neta que nunca voy a poder pasar esto, eh O sea, no, no, pero se va a hacer contra Vegeta Ya vimos que si nos vamos primero contra Vegeta Es ahí el deal, es ahí el deal No, pero, espérate, espérate ¡Pinche, Vegeta! ¡Pérate, cabrón! Espérate, yo se quiere que madre a ti No tú a mí, Vegeta Tú me caes bien Yo creo que yo no te quisiera madrear Pero te tengo que madrear, Vegeta Si no te madreo, pierdo el reto, wey Pierdo el reto Si no quieres que yo pierda el reto, verdad Yo soy tu mayor admirador, Vegeta Ven, 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 atapeame A ver otro Eso, a ver otro A huevo, a huevo Sí cayó, sí cayó Y ahora sí Madriza Madriza, madriza de las bonitas A huevo Así, espironeamos esto Lo espironeamos Y ya podemos ganarle Sí, 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 se gana, se gana, se gana Sí se gana No se... A huevo, a huevo Sí se pudo Ya se fue, Goku Espérate, Vegeta No me pegues, no me pegues, cabrón Ya vete Ya vete, por favor Ya se se fue Ay, 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 ay Ahora sí viene, Vegito Es que ni me sirve cagar aquí, wey Ni me sirve, no me rejes Mira nada O sea Me pusieron a uno de los personajes más débiles del juego ¡No! No, Vegito Vegito, no seas cabrón No seas cabrón No seas cab... Qué cabrón Sí fue el cabrón No he podido pasar de Vegito, wey Llegué a Vegito fase 1 Pero no, no puedo pasar de Vegito Yo de verdad quiero saber Qué es lo que pasa por la mente de este cabrón Porque Porque yo no puedo ganar, te me guiesta O sea Yo Yo no te puedo ganar, pibe Pero Pero tú Tú también puedes poder ganar, wey O sea Eres un NPC, wey Eres un NPC O sea Ya me hace un agarre Y ya con eso me cogió O sea No mames ¿Cómo hacen tanto? O sea No es de que hagan tanto daño ¿Cómo le hacen tanto daño a Videl, wey? O sea Estoy seguro que FBN Estaría excepcionado de mí Porque él Es fan de Videl, wey Es fan de Videl Es el furro de Videl Así que Él sabría cómo usarlas Pero yo no, wey Yo no sé usar a Videl Hijo de tu puta madre, Vegeta Ya Deja de hacerme agarres, por favor No No, Vegeta No No me mates, Vegeta Wey No puedo No puedo ganar Vegeta, por favor Vegeta, Vegeta Puta, wey Antes le podía dar más pelea a Vegeta No voy a pasar de Vegeta ahora Ni de Vegeta voy a pasar No 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 Dígale que no Dígale que no Dígale Vegeta, madre Vegeta Ya muérete, por favor Vegeta Muérete 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 No le doy No le doy Ya me mató Ya me mató Piche Vegeta Ya Es que no importa lo que le haga este wey No se muere, o sea No, ya Puta madre No puede ni ganar la Vegeta Ni a Ni a Ni a Viguito llegué Wey No Esto está muy difícil Esto está muy cabrón Esto está muy cabrón En serio No puedo creer que no le pueda ganar No les voy a poder ganar Wey No se va a poder No 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 se va a poder Puta madre La puta Wey Que ché Vegeta O sea Está muy poderoso Wey Está muy Muy poderoso No No Es que wey O sea No puedo ni pasar de Vegeta Antes pudiera derrotar a Vegeta Ahora ni a Vegeta puedo derrotar Ni a Vegeta puedo derrotar Wey Le tengo que gastar Si o si en definitivo Y ese ya me deja sin ki Y yo no tengo resistencia Y yo 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 neta estoy sufriendo Una de las peores humillaciones de mi vida Wey Es que está muy poderoso Wey No mames Espérate Vegeta No No mames O sea El de un agarre Me baja la mitad de la vida Y yo de un agarre Le bajo una negra O sea Se nota Que estos son Saiyajin Wey Que no son mamadas Que ellos si saben pelear Ya Ya le gané a Vegeta Por fin Le gané a Vegeta No Espérate Vegeta Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo A ver esta Esta es la buena Esta es la buena Si no lo completo en esta Ya no hago más intentos Porque diré reto no superado Está muy difícil Pero yo creo que en esta Si tendré Wey Wey no mames Wey no mames Wey si le estoy pudiendo Wey no eh O sea De pronto la Videl Obtuve un power up Wey De pronto Videl Está mucho más poderosa Wey no No entiendo como Wey no entiendo Como Videl Mira Mira Videl Tiene mi Mi pinche Mi pinche ataque Wey No tiene mi ataque Videl Eso no lo entiendo Es un bug del juego Seguramente Mira nomás Tiene Tiene el destino final Vengativo Videl Wey No es que Videl De pronto tuvo Videl de pronto Tuvo mucha más vida Wey Videl de pronto Tuvo mucha más vida Mira Mira como se madera Al Vegeta Wey Tiene Tiene el Maken Cosa Poo Videl Wey Como tuvo el Maken Cosa Poo Videl No lo entiendo Wey Casi me matas Pichu Uf Espérate 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 Por favor Espérate Por favor Espérate Gotsu Espérate O Estoy Espérate Centro